Y yo, ese cuerpito lo toqué y yo, esa gatita la tomé y yo, con lo que tengo yo, y yo, y yo. Esa boquita la besé y yo, ese cuerpito lo toqué y yo, esa gatita la tomé y yo, con lo que tengo yo, y yo, y yo. Es que tú eres una de las chifrasadas de Angelita, te toman una foto y tú sabes que estás bien rica. Y siempre con tus amigas viviendo la película, ah, con los colmillos como Drácula. Tiene actitud como asesina, siempre está activa, pa' la fumadera, pa' la hovedera encima, bebiendo con los panas en cualquier esquina, y pa' la baila activa. Me encanta ese acento de Colombia y ese peneo de boricua cuando baila, con ese cuerpo parece venezolana y la dominicana que mueve esa nalga. Que tiemble, 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 que tiemble. Mueve esa nalga ahora que tiemble, 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 que tiemble. Mueve esa nalga ahora que tiemble. Ay, mujer, dime por qué dices tú que de ti me aproveché si la diabla fuiste tú. Esa boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo, esa gatita la tomé yo, con lo que tengo yo. Y yo, y yo, esa boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo, esa gatita la tomé yo, con lo que tengo yo. Y yo, y yo, esa tica de día, de aulita, de noche, le gusta la rumba, le gusta el derroche. Si te deja ya te agarra, te hipnotiza, te domina, te devora y te lo va a citar el coche.